Música Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Música Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mi hijo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo voy a parar, mamá. Mi amor, que me visita. Música 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 Música